El escuadrón caballería y sesión perros La función mía es con la nueva creación de la brigada de rescate animal Es cuidar y proteger a los animales que están en la sociedad en peligro Y hemos tenido bastante trabajo en tres días Ya tuvimos varios rescates, caninos, hoy justamente rescatamos un tatú Tuvimos allanamientos positivos Y un rescate de un tucán que estaba siendo comercializado con una persona detenida Soy jefe de agrupación cuerpo de la unidad regional 2 Lo que estamos haciendo acá en caballería es ver un poco el funcionamiento de la sección Y especialmente orientado a la nueva brigada de rescate animal Un recreamiento de la antigua brigada ecológica que procede de la comunitaria Pero con la idea de darle un mayor énfasis, una mayor actividad operacional A partir de este momento encuadrada en el escuadrón de caballería y sesión perros Tenemos 24 caballos en servicio, 25 perros El personal que se agregó de la policía comunitaria Que ya está prestado servicio en el escuadrón de caballería